hola chicos y todos a rapidito por acá pasando el reportando donde encontrar las sandalias gerudo pues bien aquí les muestro en el mapa se tienen que ir hasta la ciudad de la gerudo y se van hasta este loguito que es la tienda de gerudos entonces se meten por acá y acá esta mujer las tiene acá las sandalitas gerudo para todo el que las esté buscando valen 400 rupias así que es lo único que deben tener para llevarse estas lindas sandalias me las llevo y aquí las tenemos aquí las compramos están fabricadas en la platica podemos colocarnos la vamos a ver dónde las tenemos acá en vestimenta nos la colocamos aunque nos da la capacidad de más materiales no las sandalias fabricadas con una técnica tradicional de desierto que evita que te hundas en la arena entonces esta es la que podemos usar cuando estemos con problemas de hundimiento de arena de las movedizas chau gracias